Hola chicos, muy buenos días, en esta jornada me siento súper feliz porque nos vamos a conocer Pucala Lodge, que gracias a la invitación de nuestro amigo Benjamin, quien esté emprendiendo este proyecto, nos vamos a conocer. Por ende, desde la ciudad de Cusco nos vinimos hacia Hoxhawasi, ya nos encontramos a unos 30 minutos Cusco a Hoxhawasi, de los cuales ahora lo que prosigue es un cruce, es un desvío hacia la comunidad de Cacacoyo, que se encuentra a un kilómetro y medio, de los cuales en ese punto la actividad principal que se realiza es la venta de los textiles. De ahí, sucesivamente, también nos vamos más unos 6 kilómetros hacia el mirador del Valle Sagrado de los Incas. Por ende, acompáñanos a vivir esta hermosa experiencia. ¡Bien! Aquí está el desvío, este desvío es para Cusco Pisa, y ahora vamos a tomar este desvío de Cusco en dirección de la comunidad de Cacacoyo. ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Él será el más bueno. Él será el mejor. Yo no te merezco, por ahí te puedes ir Para empezar, por eso hay que organizar Cuando había un punto de vista de acusación Pero en caso de que el gobierno no se realizó Ellos tienen un país que se convertirán Entonces, si hay un país, el gobierno de los Estados Unidos Quiero que el gobierno de los Estados Unidos atendizaje sujena sumak hojathun makyoan, nocaiku chaskiyuko sajo que turistako nata jena waiqey a jena gajan Nukapas nyanyayi turayi napayaku kislyapallakista ave maria presema Nukapas napayakune kai nukankane senyora artesaniamanta, presidenta Nukaiiku arekeipi liankaiiku natural, alpaca manda kama liankaiiku, makiiku, arruaiku, tejiku, awaiku Nukaiiku kaiipi kanji imapsirantezka, randita apamiku, nukaiiku proroziku iku liankaskalyaikota Chereiku nukaiiku monaiku mas, da turistat haamunanta kai liaktaikuma Kaskankalyantak miradurneik nukai kawarinangupak, kai hatunpukara ucheipukara alturaikupi Arin nukaiiku in representacion de las mamas artesanas kani, nukaiiku monirakpe organizarani Fundadora de la artesania, gracias a dios Nukaiiku 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 nukaiiku, astawami monaiku, perus naksisa ma liankaita Kaiiku nukaiiku 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 nukaiiku, kakhtarakme kostumbreta apashayiku Imaenatan awoliku kawarin, imaenatan awoliku kawarin, chakrata liankaran, awaita ruwaran, kakhtan nukaiiku 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 Nukaiiku, kakakulu, kakhtarakme kawarin, kakakho, kakakacho, kakakoko. Kauaniki nukaiiku 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 nukaiiku, kakakakako, kakakakacho, kakakoko. Asi es que amigos, Colombia, Argentina, de todos los paises, Aquí nuestros hermanos de la comunidad Kakakoyo les espera Con un fuerte abrazo ¡Venga chicos! Bien chicos, después de llegar aquí a la comunidad de Kakakoyo Ya nos encontramos aquí en el centro artesanal De los cuales aquí vamos a poder visualizar Todo lo que es la parte artesanal También una parte de lo que viene a ser la visualización de las alpacas Y así como también las mamitas nos van a enseñarnos Cómo es que ellos realizan o fabrican sus artesanías Naturalmente con plantas naturales Y todo ello Por ende, acompáñanos a poder ver estos hermosos trabajos Que nuestras mamitas nos ofrecen Aquí están exhibidos gorras, guantes, mantas, ponchos Carteritas, pero a base Hechas por las manos de las mamitas ¡Vamos! No me vas a querer Acaso porque soy pobre Cuando tú me supiste dar, eso es tan mal, que no me quieras mi dulce bien. Papá, acá están las hierbas, lo que crece acá en la comunidad También nosotros le ofrecemos para que ellos puedan tomar Y es bueno también para su salud cuando están mal del estómago Todas las hierbas están acá, papá, lo que crece acá en la comunidad Y todos son medicina Después de visitar el Centro Artesanal de Cacacoyo Nos vamos más unos 15 minutos en nuestro transporte Hasta nuestro objetivo que es el Pucara Lodge ¡Vamos! Y nos encontramos aquí en Pucara Lodge Por ende, visiten, qué mejor Disfrutar un atardecer y un amanecer ante esta vista tan hermosa ¡Suscríbete! 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 Muy aparte, también tienes las comodidades así como tu jacuzzi a tus servicios a uno por ende todos ustedes están recomendados a que puedan visitar a nuestro Pucara Lodge Pucara Lodge